Han salido un nuevo single de Dua Lipa, Houdini Creo que se dice Houdini Con vídeo incluido, lo acaba de lanzar A nivel mundial En Youtube, en Spotify, en todos lados Hace un montón que no tenemos ningún trabajo Nuevo Dua Lipa En cuanto a nueva era después de ese Future Nostalgia Nostalgia A pesar de, bueno, tenemos la canción de Barbie, pero Queremos ya un nuevo disquito de Dua Lipa Nos trae nuevos singles Así que nada chicos Me pongo los casquitos como siempre Ya sabéis que tengo que ir parando la canción por tema de copyright Pero bueno, sé que lo comprendéis Vamos allá En 3, 2, 1 Ya Ah, mira, está en un club Dua Lipa, Peli Roja Hola, hola, que no recuerda Me recuerda a Dulce de Rebez Y a Shakira No, espérate, antes Entra como la Na, 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 na Na, 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 na Elisa, Nisa Pero oye, me encanta porque se ha ido A una clase A una sala esta de baile Como diciendo Y es que no bailaba Y es que no bailaba ni nada Y esta evolución Del disco anterior a esto Si es que me encanta Solo con el instrumental Ay, mira, el reflejo Ah, aquí está lo de Houdini Que bueno Me encanta que están jugando con el reflejo del espejo Que te ponen una cosa y otra no Me recuerda un poquito a cisne negro en ese sentido Vamos a ver como continúa Oye, el, el Hay letra No El outfit Está sirviendo Como siempre Aquí, en este canal Nos encanta Mujeres Y artistas que sirvan Coño Así que nada Continuamos Es que va a servir Coñazo Porque es que mira Mira esta pose solo Buah Me chifla Me explicas Madre mía que ha pasado Me explicas eso es agudo Me explicas el cambio Detrás de la transición Entre que no tiene cuerpo De baile y esto O sea Me explicas el temazo Que se ha sacado El potor Dua Lipa Toma Buah Me encanta Necesito la letra ya Por favor Para que sabéis Que significa la canción Porque si Algo entiendo Pero no soy inglés parlante O sea Anglosajona parlante Como queráis llamarlo ¿Os acordáis cuando La gente se metió Con Dua Lipa Y le dijo Que no sabía bailar Que no sabía nada Y lo que hizo Ella dice ¿Sí? Pues me apunta Clase de baile Y ahora lo que hace En sus vídeos Es servir Coñazo Bailando Pues eso Ay me encanta Me encanta Como baila Me encanta Mira Esto de aquí Y atrás Aquí también En la pantalla Sale también Lo que está haciendo Y esto es como Si fuera de ensayos Por tu tour O de algo Pero a la vez Es súper chulo La dualidad Me sigue encampando Necesito por favor A ver ¿Cuándo dices Que hay premios Para que Dua Lipa Haga la actuación De esta canción? I need Nuevos premios Para que las dos señoras Vaya a cantar Houdini Es que tío Qué buena transición Del disco anterior A esto Qué bueno Nina Como diría Si fuera Lorin Qué bueno Nina Qué bueno Houdini Qué bueno Mira, mira Los bailarines Me mola este paso Mira Me imagino que Viendo la ropa Que lleva puesta Hay promo O algún tipo De colaboración Con alguna marca Que acabo de hippiar Yo aquí encima Y las vocales Que está teniendo Mi señora Dua Lipa En la canción Y es que tío Así sí Así sí Venga Que se viene Nenes Mírala 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 Ay me encantan los tatus Se viene el puente Oh Hostia El instrumental Que bueno Como si fuera un órgano No necesito poner esta imagen otra vez O sea Me explicas el poder Como si fuera Crypto resucitado Obviamente Dua Lipa El poder El poder De esta Imagen O sea Estoy adorando Adorando Adoro el videoclip Que se Se ve sencillo Pero súper complicado Adoro la canción Que me parece Que va a ser Un hitazo Oh Que bueno Ay que bueno Y se lo va tragando La multitud Como si fuera El mar Un mar De gente Y te pone La parte instrumental Del puente Con la melodía Del estribillo Eta por favor De patas Y después de todo Se queda sola Y se viene el final Que va a ser Vamos Apoteos Chicos Verás Guau El baile que hace así Me recuerda un poco Al tema Bow Pero guau Mira como dice Houdini Que bueno Ay la imagen Uff Que buena Mira que ahora Respira, hija, que a menudo alguien te has pegado Os lo imaginas en unos premios O sea, y esta maravilla Jujudini Me encanta, me chifla Me adoro, adoro Maravillosa, reina, hitazo Hit No sé ni cómo llamarlo todo esto Estoy eufórica Eufórica, diva, reina Esto se pega como Se pega que flipas Por favor, que temazo Ahora entiendo la eufórica de mucha peña En Twitter Con esta canción Cuando se ve que se ha filtrado o algo así Pero yo he estado aquí calladita para no escucharla Para reaccionar aquí de bien Me encanta que haya vuelto Dua Lipa Y encima con esta canción Que la hubo, vamos Exitazo, nena Exitazo Y a vosotros, que os ha parecido la nueva canción de Dua Lipa Jujudini Como siempre lo dejáis aquí abajo en comentarios Dejo en mis redes sociales para que me sigáis también por ahí Y chicos, nos vemos en otro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!